Bueno, tal cual como lo dijo el expresidente del colegio de abogados, todo esto es una amalgama de opiniones que la verdad le toca a la corte hacer un acto de concentración de todos los criterios para poder definir la constitucionalidad y no, pero hay que mirar a futuro lo que diga la corte. Entonces, yo no veo viable, Susan, un fallo divisible. Es decir, que parta la pretensión. No puede, no lo veo porque se está atacando, por decirlo de una manera más entendible, es el artículo número uno de ese contrato, si es constitucional o no. Pero yo me voy un poquito más allá de lo que dijo el colega. Todo contrato con el Estado, aunque se entienda como privado, es un contrato de adhesión. Es el Estado, es el Estado, Susan y Hugo, el que plantea cuáles son los lineamientos a seguir cumpliendo con la legalidad. Es decir, que hay una serie de normas que confluyen, que se unen al momento de redactar el contrato y la otra parte, en este caso sería Minera Panamá, la que se adhiere. El Estado no se debe adherir a lo que diga la mina o la empresa minera, sino que es el Estado cumpliendo con esa función de control, de convencionalidad de las normas internacionales aplicables que ha aprobado Panamá y las normas legales, como se entiende por ahí en el argot abogadil, la legalidad. Es decir, que esta opinión de la Corte que pueda ocurrir esta semana tiene que basarse, pues, a establecer la constitucionalidad o la no constitucionalidad. Si declaran la constitucionalidad, que va a tener que ser un fallo, o sea, la Corte va a tener que explayarse. ¿Por qué? Porque es que es lo que puede tener la Corte para declarar constitucionalidad a Hugo y Susan. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Panamá con Canadá, por ejemplo. Esas son situaciones que nos pueden poner contra la pared y la Corte no puede omitir. Hay que entender a la Corte. No nos olvidemos que son jueces, son seres humanos y hay una presión de carga muy grande. Entonces, como son jueces y son nueve, tienen mucha presión de carga y en ese momento ellos tienen que analizar no solamente lo que digan los demandantes, ni mucho menos los alegatos, sino las leyes que también son aplicables y que puedan comprometer al país. Mire, ese detalle es importante, porque en este carnaval de opiniones, donde insisto en este detalle, si nosotros criticamos a los diputados porque votaron sí o votaron no, o sea, estuvieron sin leer un contrato, nosotros tenemos también que conocer el contrato para opinar de él. ¿Por qué? He escuchado esta frase. ¿Por qué se demoran tanto si nada más es una ley de cuatro artículos? Y usted ha dado en el clavo. ¿Por qué? Porque sí es cierto, es una ley de cuatro artículos, pero ese artículo uno contempla una serie... Nada más porque el artículo uno tiene mínimo que leer el contrato, que leer el estudio de impacto ambiental, contraponernos con la Constitución y a todo lo que está en rango constitucional, llámese estos tratados internacionales que tenemos, qué sé yo, y prever lo que puede venir en un futuro. Entonces no es un análisis simple, ya quienes dicen, no, sale hoy, y están en esa expectativa. No, mi propuesta siempre ha sido, deje que la Corte actúe, y pidiendo siempre, hey, no puede ser media años. Y la Corte creo que ha dado pasos en esa dirección. Sin embargo, como Susana apuntaba, a mí me preocupa es, si lo declaran constitucional, ¿qué pasaría en este país? Y de verdad entonces irnos después a estudiar, ¿qué pasa si se declara inconstitucional, sabiendo que ya la empresa dijo, bueno, dijo el señor aquí, el jurista que se acaba de ir, que nos está amagando, que nos está haciendo un bluff? Pero yo creo que hay que tomárselo en serio, entonces ver esos escenarios. Primero, constitucionalidad. ¿Qué pasaría sabiendo que hay grupos que están diciendo, no aceptaríamos? Ya lo han dicho. Y segundo, inconstitucionalidad. ¿Qué nos depara el futuro? Y allí, entonces, incluir su argumentación del acuerdo de Escazú, que creo que es el único que lo ha abonado, entre las tantas cosas que se ha presentado en la Corte. Tiene la palabra. Hugo, una omisión grave de los diputados de no cumplir con Escazú. Eso me demuestra a mí que la Asamblea solamente algunos diputados son los que deciden si se aprueba o no. ¿Cómo es posible que los diputados que votan no leen un documento de esta naturaleza? Por ese lado yo voy enmarcando mi criterio y eso es para mí un vicio al momento de la votación y al momento de aprobarse ese contrato. Si declaran constitucional, yo creo que la Corte va a tener que profundizar mucho en los temas que he mencionado de los compromisos internacionales y una situación muy grave que pueda comprometer el futuro del país. Pero, honestamente, yo no veo viable esa constitucionalidad, sino la inconstitucionalidad. ¿A dónde me lleva esto? A que si declaran la inconstitucionalidad le genera un reto al país, pero también a la empresa, a la empresa que debe cumplir con los planes de cierre inmediatamente. ¿Qué puede pasar? El ministro de Ambiente, el ministro de Comercio, inmediatamente tienen que montar una mesa de trabajo para los efectos de resolver el tema 1, del plan de cierre que entiendo que no está aprobado por la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio y Industria, que ya hay un borrador y entiendo que está ahí, que ese documento, Susan y Hugo, debió haberse elaborado antes de la explotación. Ya debió haber estado caminando junto a la explotación de la misma mina. ¿En serio no tenemos ese documento? Ese documento es grave si no lo tenemos, porque debe haber evolucionado en el momento que la mina va extrayendo y ahí van evolucionando los criterios. ¿Por qué es grave si no lo tenemos? Y es un documento que está aprobado por el Banco Mundial y por la Cepal y ellos debieron haber presentado eso. ¿Cómo es posible, si es, y puedo equivocarme, pero cómo es posible que el mismo país, violando el acuerdo de Cazú, porque ese acuerdo ha sido ultraviolado, cómo es posible que nosotros, ustedes los periodistas, nosotros los aguados y toda la comunidad, no tenga conocimiento del plan de cierre. ¿Y qué conlleva un plan de cierre? En otros países un plan de cierre de una mina puede durar 100 años. Claro. Eso es grave, Hugo. Se fragmentó el parque, el corredor biológico mesoamericano, el parque de Donoso. Ha habido una evolución normativa y derogatoria de la protección del parque. Entonces, ¿cuál es el reto? Se declara en el constitucional, yéndome a tu pregunta. Bueno, ¿cuál va a ser el plan de cierre? ¿Quién lo va a dirigir? La empresa no se puede ir. Hay responsabilidad de la empresa frente a ese plan de cierre. Lo grave es que ahora usted nos revela que el plan no existe. ¿Dónde está el plan de cierre? Yo invito aquí, y le digo a ustedes que lo averigüen, ¿dónde está el plan de cierre? ¿Cuándo se va a someter? Porque hay un plan de cierre, uno, Susan, y un plan de rehabilitación. Dos. Son dos cosas. Plan de cierre que debe evolucionar junto a la actividad de la mina en este momento, uno, para ir tomando y adoptando las medidas, y dos, rehabilitación. Le tengo que hacer una pausa. Integralización, mitigación, restauración ambiental. Pausa. Dígame. Quiero estar clarita como el agua del río Caldera. Bien. Es decir que usted está en la misma línea del licenciado Rubén Elías Rodríguez de que la corte debe fallar inconstitucional. Debe declarar inconstitucional porque al momento de elaborarse ese contrato pareciera que no se evaluaron la normativa aplicable para ese tipo de contrato y la normativa internacional que ya se ha expuesto por muchos abogados y abogadas que han presentado sus alegatos. Entendiendo esto, por eso le preocupa que no tengamos un plan de cierre de la mina a estas alturas, suponiendo que ese sea uno de los escenarios. Ahora, el licenciado Rubén Elías Rodríguez también manifestaba que no le preocupaba y no le teme a los arbitrajes que se puedan dar en torno a este caso. Entendiendo que ya la empresa ha manifestado su intención de hacerlo. ¿Usted también tiene esa misma posición? ¿Siente que nos podemos enfrentar a estos arbitrajes sin perder? Es que los funcionarios públicos ocupan tarde, pero hagan su trabajo. Si tú firmas un nombramiento, haz tu trabajo. Eso está en la ley. A mí, un arbitraje no me preocupa. Somos un país soberano, tenemos nuestra propia jurisdicción. ¿Qué es lo que tenemos que acreditar? Y se ha dicho aquí en Metcon, y ustedes aquí lo han debatido muy bien, que para poder salvarnos en el arbitraje tenemos que probar una cosa obvia que salta a la luz y que ustedes mismos lo han manifestado en los medios, el daño ambiental. La actuación de policía en mi ambiente, dónde están los expedientes administrativos sancionadores, cuántas sanciones han tenido, que han violado la concesión o que han violado la resolución de la aprobación del estudio de impacto ambiental. ¿Es decir que podemos ganar esos arbitrajes? ¿Dónde está el ministerio público? Que desde el 26 de octubre pedí impresión ocular con peritos de la Universidad Tecnológica. ¿Podemos ganar esos arbitrajes con todos esos elementos que usted ha mencionado? En todo eso podemos hacer una sustentación jurídica buena. Además de que también creo que es bueno mencionarlo desde mi punto de vista por estar equivocado Hugo y Susan, lo siguiente, que fue la empresa la que debió haber postulado el estudio de impacto ambiental. De acuerdo al acuerdo de Escazú, debieron haber presentado el estudio de impacto ambiental según los decretos que regulan el estudio de impacto ambiental. Como no lo hizo, no es responsabilidad del Estado. Le hago otra pausa. Mira, es más, aquí así... Le hago otra pausa. Susan, Susan. Espérese, 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 espérese. La población, la población no se le va a ir. La población necesita saber qué es el acuerdo. Escazú. El acuerdo de Escazú. Porque eso lo pueden manejar los abogados, los gremios, periodistas, pero aquel que está en el taxi, que va en el bus, que estamos tratando de hacer docencia con esto, necesita entender cuando usted habla que se han violado, requete violado, creo que fue la palabra que usted le hizo hace... Intraviolado. Explíquenos qué es y cuáles son esas violaciones para que las personas puedan entender desde el punto de vista suyo por qué debe ser inconstitucional el fallo de la Corte y que ganamos los arbitrajes internacionales en base a todos estos aspectos. El acuerdo de Escazú en febrero del 2020 se aprueba. Eso significa que postula la democracia ambiental, postula la participación ciudadana. Uno, acceso a la información ambiental, no con trabas que a veces ponen algunas autoridades, sino que información ambiental real, en tiempo real. Que la gente se entere cuál es la situación ambiental de un proyecto. Línea base, variables ambientales, daño ambiental, expediente administrativo, qué es lo que se acuerda en un contrato, qué es lo que se va a postular, cuánto vamos a recibir de dinero. ¿Y todo eso se ha ido? ¿Nada de eso se cumplió? Eso lo dice Escazú, primero. ¿Nada de eso se cumplió? No. Dos, participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales. Es decir, que todos tenemos derecho a opinar en un momento dado, buscando la estructura para poder decir qué es lo mejor para Panamá en los temas ambientales. Y tres, tutela judicial efectiva, que es lo que está haciendo la Corte hoy. Entonces, volviendo, Susan, a lo que yo mencioné en mi intervención anterior, la Corte, viendo la situación o la circunstancia que se ha planteado en el acuerdo de Escazú, de que no se postuló el estudio de impacto ambiental. Eso no corre a cargo del Estado. Eso no corre a cargo del Estado. Así que la empresa no puede decirme que fue el Estado el que omitió eso para poder reclamar en el arbitraje. No, no. Eso, según la norma penal, según la ley general del ambiente y según el estudio del decreto ejecutivo que regula el estudio de impacto ambiental, hace alusión que es a la empresa la que tiene la responsabilidad de entregar el instrumento de gestión ambiental. No es el Estado. Esa es mi posición desde la perspectiva técnica jurídica ambiental, violando Escazú, violando la general de ambiente y los efectos de poder defendernos. Además de que se pueda acreditar más adelante, porque eso puede pasar, puede pasar situaciones de corrupción. Ahora bien, déjeme ahí en el tintero lo de la corrupción porque tiene que ver con una pregunta que quedó de la entrevista anterior y es esta. Se están analizando dos demandas de inconstitucionalidad. Dos. La suya va a ser tratada, la que evoca el tratado de Escazú, el acuerdo de Escazú o no va a ser tratada. ¿Será necesario o no? Sí, Hugo, yo presenté alegato en la demanda de Petita... Ah, lo que te presentó fue alegato. Alegato. Ah, entonces sí está siendo condenado. Sí, debe estar siendo analizado y igualmente pedí medida cautelar de paralización de obra, inspección ocular porque ustedes tienen que saber algo. Sí. En una demanda de inconstitucionalidad la corte pidió un oficio al Ministerio de Ambiente y solicitando información. Sí. Entonces, ahí en esa solicitud también estoy pidiendo práctica de pruebas, aseguramiento de pruebas para estar bien informada porque la corte tiene que estar bien informada. Sí. A propósito de corte bien informada, en el caso que se está analizando la demanda presentada por la señora... Petita, Petita, Martita, 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 hay 13 alegatos y en el de Sevillano hay 89 alegatos, o sea, para que usted tenga idea del trabajo que está enfrentando nuestro magistrado, ¿no? En esto de que tienen que fallar, ya, ya, espere, con calma que lo analicen bien, no son cualquier cosa, ahí está incluso el suyo que evoca el tema del acuerdo de Escazú. Ahora quiero ir a lo que dejamos en el tintero, cuando usted habla de corrupción, tomando en cuenta que de la entrevista anterior quedó lo que dijo nuestro invitado de que los funcionarios que de manera sucesiva en las distintas administraciones pueden haber fallado en, yo lo quiero decir de manera elegante, ¿no? Pueden haber fallado en su trabajo que es representar, representarnos a nosotros correctamente, lo que usted llama corrupción, que ellos deben ser objeto de investigación, eso nos ubica a investigar desde el año 91 cuando se dio la concesión, imagínese, usted coincide con eso, que todos deben ser investigados por la forma en la historia que ha tenido este tema, o no, usted ve esa puerta abierta a la corrupción, sí o no? Hay que analizar el nivel de la conducta y de la acción, sí creo que puede haber prevaricato ambiental en cuanto a la omisión del funcionario público de velar por la legalidad en la aprobación de una concesión o de un contrato o de un permiso, puede haber prevaricato porque eso pone en riesgo el ambiente, puede darse, pero también puede darse delitos contra la administración pública, eso es algo que debe investigar el procurador sobre hechos que constituyan delitos, hay que ver si esas conductas ya prescribieron, eso es importante mencionarlo, entiendo que los casos de corrupción, de delitos contra la administración pública son imprescriptibles y eso es algo importante que mencionar para los efectos de que si eso ocurre, si ese es el caso, se abran las investigaciones en el momento que sea oportuno, hay que ver cómo se va a iniciar eso, qué va a generar de que haya denuncias de esa naturaleza, ahora mismo estamos enfocados en qué, en que la corte decida de su fallo, en 10 segundos, qué pasaría si declara que es constitucional, constitucional, wow, esto se va a complicar, se va a complicar porque esto ya es una pretensión del Estado, de la sociedad de que efectivamente quieren que eso se dé, ¿y la pretensión de la sociedad puede estar por encima de la constitución? ¿no habría que acatar lo que dice la corte? sí hay que acatar lo que dice la corte, si es un Estado de derechos en el que estamos hay que acatarlo y usted habla de la pretensión de la sociedad, ¿eso está por encima de la constitución? no, porque digo, la corte es la que interpreta la constitución rapidito también, no más de 10 segundos, los bloqueos que permanecen, ¿qué debe pasar con eso? los bloqueos hay que levantarlos, esos bloqueos aquel que está impidiendo el libre tránsito, eso hay que investigarlo, el Ministerio Público tiene que investigar esos casos, no podemos seguir en esto. Muchísimas gracias. Que le vaya bien. Uf, estas clases son heavy, usted escúchelas, analícelas, al final, cada abogado tiene una interpretación distinta. Y hay tantas que después del debate abierto de ayer yo llegué a mi casa, me metí al baño a que se fuera todo ese estrés porque recibir tanta información que es lo que necesitamos de verdad a veces resulta tan cansón que yo entiendo aquel que dice ¿por qué no? Ya, y a ese nivel estamos porque hay un cansancio y hay una acumulación y lo entiendo, pero es mejor que usted se informe y sepa sobre lo que está hablando. Eso de que yo te expliqué, dígale que yo te lo expliqué, no, 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 no. La palabra de Dios es una, esa, la demás es palabra de humano. De hombres tan falibles como usted y como yo. Es mejor ilustrarse con todas las opiniones y llegar a una conclusión. A eso apostamos y que usted esté bien ilustrado. Y nosotros presentamos todas las opiniones. Si fuéramos activistas tendríamos una banderita. No somos activistas, somos periodistas. Por eso me duele lo que le pasó a nuestro corresponsal Carlos Arauz. Disculpe que me extienda esta mañana que hoy fue agredido a pedradas porque hay grupos que quieren que solo se presente su verdad. No, hay que presentarla a todas. Si hay un tranque es el tranque. Si es el que le robaron el auto hay que presentar esa verdad. Todo hay que presentarlo y eso no corresponde a nosotros. Somos trabajadores de la información. Tan pueblo como usted vamos a evitar la violencia y a permitir que los periodistas cumplan con esa sagrada función de informar. Pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!